¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cocina Maldiocino. Hoy voy a preparar una receta muy rica, lovinas salvajes con espinacas, lagostinas y fríos chinos. Vamos con el ingrediente. Voy a necesitar una helorina, tamaño medio, 300 gramos de espinacas, 6 dientes de ajos machacados, 100 gramos de langostinos, 150 gramos de champiñones, 300 gramos de calamares, 8 piezas de langostinos, 100 gramos de fríos chinos, 200 mililitros nata para cocinar, olivón partido en medio, una cuchara de comino, sal al gusto, una cucharita llena de pimienta, una cuchara llena de pimientón, media sobolla cortada a trozos pequeños, 2 cucharas de salsa de soja y aceite de oliva suave. Primero pasamos con espinacas, langostinas y fríos chinos. Voy a coger un sartén, le voy a poner aceite, muy buena cantidad y le voy a dejar que se calienta un poco. Y ahora vamos a poner espinacas y le dejamos que se cocina hasta que se baja un poco, porque aunque hay mucha cantidad, al final se va quedando. Mientras la cuchara está cocinando, voy a coger una cazuela y le puse un poquito de comer que tengo, pero también voy a utilizar la bolida. Lo voy a dejar que se calienta, luego le voy a poner el chinos. Y también por la otra olla, le voy a poner sal y ahora le voy a comer un poco de sal. y un poco de sal. Dinero, zorro, rata, pimienta, limita. Ajo, pimienta, un poco, y pimienta. Y por último, por un lado, y ahora ya está cocinando, voy a apagar todo el fuego, voy a cortar los pederos y voy a agregar la mezcla aquí, y ya lo voy a dejar por parte. Voy a coger un bol pequeño, le voy a poner la mitad de limón, aceite, sal, y un poco de comino, un poco de pimienta, pimientón, un poco de ajo. Y ya está, les queda todo bien, voy a poner un papel, voy a coger una bandeja, y la lo voy a cortar, le voy a cortar un poco por aquí, y por otro parte. Y ahora voy a coger la mezcla que he hecho. Y voy a poner a ver acá. Lo tengo abierta y quitada la espina, puedo utilizar cualquier pescado, me gusta. Salmón también vale en esta receta. Y ya, lo tengo todo. Y ahora voy a utilizar la que preparé antes. Y ahora sí, voy a pintar, cerrarlo con un palillo, para suponar que no sale el relleno. Ahora lo voy a meter al horno precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo, 15 minutos, y luego le voy a poner los 130 grados, aceite, cebolla, ajo, y sal a lo gusto. Y voy a dejar que se cocine. Y ahora, ahí le voy a poner los caramares, y le voy a poner un poco de teñita, y le voy a poner ajo, la cocina. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La cocina porque suena rápido, y en fin, que es la cocina. Nuestro pescado ya es listo. Ha pasado media hora, y también calamares ya están listos. Solamente falta para aplatar, y vamos a resultar al final de nuestro plato de hoy. Y ya le pasé nuestro pescado a una bandeja, ahora le voy a poner en el borde, una escala más, voy a poner los negostinos que he hecho antes, ya no lo dejé el de limón, miro me sobró, y así, no podemos meter creación, muy fácil, así el resultado final de nuestra receta de hoy, se ve deliciosa, y además, como era pescado, calama y fedeos chinos, tiene una mixta muy rica, espero que les guste la receta de hoy, si les gusta, no olvides darle mi like, es que mi canal, hasta otra receta, hasta luego.